Entre viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo se desarrolló la Interligas Cantonal de Fútbol Sala Masculino con la participación de 13 equipos. El domingo 19 en horas de la noche se conoció las ubicaciones finales. Junior Laguagrio y Río Aguarico jugaron por el tercer lugar. En el compromiso finalizaron empates 4-4 y en los penales ganó Junior 2-1. Dialogamos con Bayron Zambrano, jugador de Junior, quienes ahora se preparan para las Interligas Provinciales. Sí, gracias a Dios se pudo obtener un tercer lugar que no es malo, ¿no? No, queríamos el título, pero así son las cosas, ¿no? Hay equipos muy fuertes en esta liga y el fútbol sale así. Bueno, llevamos el tercer lugar que no es un puesto malo, pero hay que seguir luchando por lo que se viene, ¿no? ¿No tiene un rival fuerte como Río Aguarico? Sí, es un equipo muy fuerte, muy duro, los muchachos son muy jóvenes y prácticamente corren toda la cancha. Entonces nosotros también a la par con ellos, pues, fue un poquito complicado, ¿no? Pero gracias a Dios se obtuvo la victoria, como te digo. Ya le conocían al rival, fueron rivales en el campeonato de liga, donde ellos se clonaron campeones. En esta vez, en los penales, ustedes se quedan con el tercer lugar. Sí, creo que eso nos ayudó bastante, ¿no? Conocer el juego del rival, como tú lo mencionas, y pues, bueno, los penales fue lotería, pues, nos tocó a nosotros llevarnos al tercer lugar. Bueno, ahora a pensar en el Interligas Provincial. Sí, lo que se viene, pues, a seguir, este, ahí en la pelea, porque lo que se viene no es nada fácil. Entonces, vamos ahí a ver qué se puede hacer. En el partido de la final entre Zambranitos y Petrolero, un apasionante encuentro en los 50 minutos. Finalizó 2 a 2. Darwin Rodríguez y Bayron Zambrano anotaron para Petrolero. Mientras los hermanos Angulo, Jonathan y Anderson empataron el encuentro. Y en los penales fue victoria para Petrolero 2 a 1. Jonathan Angulo nos cuenta lo feliz que se siente por una nueva final con el club. Sí, la verdad, muy contentos. Volvemos a llegar a una final. Logro que Zambranitos últimamente están llegando con la bendición de Dios. Hemos dado todo, lo hemos luchado hasta lo último y nada, formarnos con un segundo lugar. Pero guerreados, ¿no? Nos empataron, lo iban perdiendo, pero en los penales siempre es una lotería. Claro, los penales, como siempre, son una lotería. O bien, puedes hacerte un partidazo en los penales, terminas perdiendo. O bien, ganas el partido en el tiempo complementario. Pero, ¿para qué? Los muchachos lo dieron todo. Jugamos hasta lo último. Un empate agónico y nada, ya está lo que está y a prepararnos para lo que viene. Ahora hay que pensar ahora en el Interliga Provincial. Sí, perfecto, en eso estábamos ya mentalizados. Esto ya se venía y nada, esto es una final y usted como sabe, las finales son finales y tiene que haber un ganador y un perdedor. Esta vez somos perdedores, pero nada, contentos con el club y contentos con toda esa barra que ha venido apoyarnos. Zambranitos, una familia. Más que una familia, más que un club es una familia. Siempre unidos y a todos lados, Zambranitos. Muchas gracias. Darwin Rodríguez anotó un gol en el encuentro y otro en los pénales. Y ahora se prepararán para las Interligas Provinciales. Zambranitos, un gran rival y sabemos que el fútbol sale de vuelta, entonces tú haces un desgaste bastante físico, como te dije. Sabemos que no entrenamos, pero gracias a Dios y a la experiencia que tiene Sandoval en el arco, gracias a Dios llegamos a ser campeón. Es importante tener un arquero que te brinde garantías en el arco. Sí, sabemos que, como siempre lo digo, Sandoval es uno de los mejores arqueros que existe aquí en Sucumbíos. Y aquí en la provincia, entonces creo que Sandoval hoy día también fue el oro, aportando con la experiencia. Y sabemos que bajo los tres palos él es un gran arquero. ¿Usted es un paso importante que se da para llegar a la Interligas Provincial? Sí, un partísimo enorme. Medimos un paso, un escaloncito más. Creo que ahora toca prepararnos de la mejor manera y afrontar los provinciales que se vienen. Los provinciales que siempre serán duros y con rivales que te van a complicar. Sí, sabemos que vienen rivales fuertes, entonces toca prepararnos de la mejor manera. Toca por ahí entrenar unos días para ponernos a punto y creo venir a seguir demostrando de que está hecha la familia petrolera. ¿No ha hecho eso? Gracias, igualmente. La figura del encuentro fue Belger Sandoval, quien le dio la victoria en los pénales al conjunto del petrolero. El arquero con experiencia en la provincia de Sucumbíos en el fútbol sala. Agradecerle a ustedes por la entrevista. Sí, lo que es pénales es una lotería. Creo que tú con la experiencia que tuviste también en tu tiempo que dedicabas al fútbol, sabes que esto de los pénales es una lotería. Aquí el que más, más, un 80% es el arquero, porque si el arquero tapa los pénales, el equipo llega donde sea. Entonces, gracias a Dios se me dieron las cosas hoy día. Pude atajar los pénales que prácticamente no logra coronar como campeones. Darle ese triunfo al equipo es importante. Sí, un trabajo de todos los compañeros. Pudimos lograr lo que es el triunfo. Se nos complicó el partido de lo último. Como te digo, nos tocó ir a los pénales, pero gracias a Dios, a toda esta gente que nos venía a apoyar, nos vamos con lo que es el triunfo y quedamos campeones. ¿Mentalizarse en el interligio provincial? Sí, he mentalizado enfocadamente totalmente en el interligio provincial para ver que hace el mejor papel y si es la oportunidad, pues representar a la provincia. Si no, pues igual si es la oportunidad de reforzar algún equipo, igual preste y serviciado. ¡Gracias!